Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con canciones que durante las últimas décadas han penetrado en el gusto de personas de todas las edades y estratos sociales, Marco Antonio Solís, el buqui, brindó en la Plaza Monumental de Morelia una velada inolvidable a los miles de asistentes a su concierto. Con juegos de luces que hicieron del escenario algo espectacular, el cantautor michoacano hizo vibrar a los corazones de quienes se dieron cita a este magno evento, al interpretar canciones de su repertorio como solista, así como de sus éxitos con la agrupación Los Bukis. Inventable, y obliga a la que me hagan como yo, construye con sus años, existir, ha de sentir, lo que me gustó. Inventable, y nadie como a mí, preso a él, A ver si se te riza igual a mí, Inventable, y intentando que un día pudimos ser. Inventable, y intentando que un día pudimos ser. Aunque el concierto deleitó el gusto de personas de todas las edades, la presencia del michoacano tuvo un especial impacto entre el sector femenino, que no paraba de ovacionarlo. Si ahora te vas, sabemos que no puedo votar. En tu alma biodica, es amor que lo viviste. ¿A qué le da más? Todo lo que no me diste Que llorara por mí Algún día Muy buen show, sí, estuvo muy padre, muy buen ambiente Y sí, también me hubiera gustado que durara un poquito más Las canciones, no, no tengo palabras Artista de primer nivel Antes del concierto, Marco Antonio Solís Recibió la presea Generalísimo Morelos Que le otorgó el 18 de mayo el Ayuntamiento de Morelia En reconocimiento del sentido de arraigo y pertenencia a su tierra Y la gran calidad humana que lo ha convertido en un artista de talla mundial Con información de Héctor Moreno, Informa Cuasarte